¡Vamos! 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 Una pistola en mi cabeza Me está obligando a asesinar a mi papá Soy una máquina de guerra Mi dedo aprieta ese gatillo sin mirar Me han obligado a disparar Me han enseñado cómo asesinar Me han obligado a jubilar En un infierno a terminar ¡Vamos! Neno, mi indiferencia no tiene perdón ¿Quién te robó el corazón? No te levantes del sillón Neno, mi indiferencia no tiene perdón ¿Quién te robó el corazón? Apaga la televisión Me han obligado a disparar Me han enseñado cómo asesinar Me han obligado a jubilar Me han obligado a jubilar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!